Tamesis TV, nuestro canal. Bienvenidos a nuestro informativo Tamesis TV. A continuación, nuestros titulares. Se llevó a cabo el foro de energías renovables y medio ambiente aplicadas a la agroindustria. Funcionarios de la Administración Municipal y DAPAR entregaron ayudas humanitarias en las veredas Travesías y Manzanares. La Feria Tradicional Ganadera, fundamental en la dinámica económica del municipio de Tamesis. Después de 17 años, Tamesis volverá a ser sede de la final de fútbol intermunicipal. Selecciones de voleibol escolares recibieron indumentaria para la representación de Tamesis en los departamentales en el municipio de Guatapey. Por su salud, muévase pues, el programa de Indeportes Antioquia que busca bajar los índices de sedentarismo del departamento. Jairo Escobar, el despechado del pueblo, presenta su nuevo trabajo discográfico. Espere en esta emisión las secciones y coactívate y protege el ambiente. Programa Policía Cívica Infantil, un espacio para que los niños, niñas y adolescentes adquieran nuevos conocimientos y fortalezcan sus talentos. Somos el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis. 20 años contando lo que somos. Tamesis TV, nuestro canal. Se llevó a cabo en el auditorio de la Institución Educativa Agrícola Víctor Manuel Orozco Gómez, el Foro de Energías Renovables y Medio Ambiente aplicadas a la agroindustria, con el propósito de que la comunidad conozca estas nuevas tecnologías y aprenda a utilizarlas. Con la idea de producir el primer café con sello verde en Colombia, el Quinarcila, caficultor tamecino, se dio a la tarea de investigar más sobre las energías renovables para ser utilizadas en el secado de este grano. A ver, lo que pasa es que cuando se habla de temas de cafés especiales, ya hemos investigado que uno de los factores que más nos afecta a nosotros en los defectos del café es el secado. Y aplicando estas tecnologías de ecosistemas con el ingeniero Pantoja, puedo solucionar ese inconveniente que nosotros tenemos ahorita. Donde dimensionamos un sistema de deshidratación solar para el secado del café, en un proceso que queremos llevar a cabo es la certificación del primer café verde en Colombia, que ha sido procesado con energías renovables. De este foro también participaron las nuevas generaciones, quienes tienen claro la importancia de conocer e implementar la energía renovable para contribuir a la protección del medio ambiente. Normalmente lo que nosotros pensamos, si hablamos de energías renovables, estamos pensando en el medio ambiente, como estudiantes. Eso es lo que nosotros pensamos en el futuro, cuidar el medio ambiente, ya que las energías no renovables no nos contribuyen, no nos proporcionan ese cuidado que le tenemos que dar al medio ambiente. Colombia, un país que está incursionando en la implementación de energías renovables y que cuenta con las características necesarias para implementar este tipo de energías. Alemania tiene la mitad de la luminosidad del Valle del Cauca, por ejemplo, y produce el 90% de su energía con renovables. ¿Por qué nosotros, teniendo el doble de la luminosidad de Alemania, no hacemos ese aprovechamiento? Pero la buena noticia es que vamos muy bien y vamos a una velocidad asombrosa. Colombia en este momento ya tiene su primera planta de inyección de energía a la red en gran escala, en el Valle del Cauca. Tiene las primeras instalaciones solares a nivel industrial y en el campo rural, pues estamos avanzando muy rápidamente. El hecho es que hay más de 600 empresas ya instaladas y haciendo esto en el país y creo yo que las energías renovables son el elemento más transformador de la matriz energética nacional. Este foro fue el espacio para que los asistentes despejaran sus dudas respecto a las energías renovables, sus beneficios y cómo implementarlas. Támesis, un municipio innovador que viene trabajando en la producción de energía renovable. El personal de la Administración Municipal y el DAPART entregaron ayudas humanitarias a las 60 familias de las veredas Manzanares y Travesías que se vieron afectadas por las fuertes lluvias del mes de septiembre. Gracias a la gestión del alcalde Alexander Zuluaga y a los informes enviados por el Comité de Gestión del Riesgo, 60 familias de las veredas Manzanares y Travesías recibieron una serie de ayudas por parte del Departamento Administrativo de Prevención del Desastre de APART. Los kits por cada familia consistían de un mercado, un kit de aseo y un kit familiar. Estos correspondían como unos víveres básicos para estas familias que afrontaron esta difícil situación en días pasados. Este día también se realizó una visita por parte de geólogos e ingenieros del DAPART en compañía de funcionarios de la Administración a los sitios donde la avalancha causó estragos. La idea es que con estos diagnósticos se pueda entregar un informe a la comunidad, esto sumado a una información que el Comité Departamental de Cafeteros realizó en días pasados para iniciar acciones en conjunto y buscar la manera como se va a solucionar el paso que ahora tiene perjudicado a las comunidades de Manzanares y Travesías. La avalancha no solo causó daños en estas dos veredas, también retrasó el inicio de las obras del nuevo acueducto que se construirá para beneficio del corregimiento de San Pablo, porque los tanques de almacenamiento de agua se encontraban en el lugar de la avalancha. La quebrada que bajó por acá, bajó una avenida Torrencia, la cual la comunidad ya conoce, destruyó la bocatoma y el tanque de almacenamiento que se ha sido construido hace aproximadamente ocho años. La idea es que la nueva obra que se construya cumpla con parámetros de seguridad y resistencia para que no tengamos que vivir esta situación en el menor tiempo posible, sino que es una obra que nos dure muchísimos años. El nuevo acueducto que se construirá para el corregimiento de San Pablo contará con agua potable y beneficiará un número considerable de familias. El nuevo acueducto que es un propósito del señor alcalde va a ser un acueducto con agua potable. En varias ocasiones el alcalde ha dicho que es inconcebible que a estas alturas un corregimiento y un centro poblado tan importante como San Pablo no cuente con el servicio de acueducto y de agua potable que tanta urgencia se hace para esta comunidad. El centro que tenemos aproximado de familias de aproximadamente 550 personas beneficiarios directos de este proyecto. Los recursos para construir este acueducto serán de regalías y recursos propios de la Administración Municipal. Con el propósito de retomar la dinámica que tenía la Feria Ganadera hace unos años en el municipio, la Administración Municipal ha realizado unas ferias especiales con el propósito de mantener esta hermosa tradición antioqueña. Alrededor de 38 años lleva Luis Bernardo Moncada participando de esta Feria Ganadera y para él contar con los espacios y el reconocimiento que tiene esta feria en la región es fundamental para la economía del municipio. Lo más importante para nosotros de esta feria es que tenemos un área muy grande, un punto donde trabajar y tenemos gente muy buena aquí en la región y yo creo que es de las ferias mejores que tenemos en la región, con una gente buena de toda parte. Estamos con un alcalde que nos ha patrocinado mucho en estos días, nos ha ayudado mucho porque nos la tenían muy descuidada. Con el propósito de mejorar la dinámica de la Feria Ganadera, la Administración Municipal, además de recuperar las instalaciones, también le brinda la asesoría a los ganaderos para realizar los trámites para el registro y movilización del ganado. Gracias a la alcaldía municipal esta feria ha evolucionado mucho en cuestión de las licencias, de los corrales, de la atención del ICA, porque gracias a Dios acá en la misma feria podemos sacar la licencia para movilizar los ganados. Iniciativas que han hecho que la Feria Tradicional Ganadera del municipio retome su dinámica, fundamental para el desarrollo económico de la región, pero además como punto de encuentro entre amigos. La dinámica ha cambiado y nosotros tenemos los registros en los que hoy estamos movilizando y estamos moviendo aquí más de 350 reces. Y es un llamado y un agradecimiento muy especial a todos los ganaderos que le dan dinámica a esta feria, porque creen en ella y porque sin ellos no es posible realizar la feria. Está pendiente una inversión de 63 millones de pesos, en el que queremos reorganizar un poco estos espacios y cumplir sanitariamente ante el ICA. La importancia que tiene a nivel suroeste es que es de las pocas ferias que funcionan y funcionan de manera eficiente. Faltarán algunos detalles por corregir, pero somos convencidos de que queremos seguirle dando dinámica y que tradicionalmente se siga haciendo cada mes. El segundo martes de cada mes se reúnen los ganaderos del municipio y la región para revivir esta tradición antioqueña, que moviliza alrededor de 350 reces de ganado al mes. El alcalde Alexander Zuluaga se reunió con la Selección de Fútbol de Mayores para manifestar el apoyo decidido de la Administración Municipal y felicitarlos por el buen desempeño que han venido teniendo a nivel competitivo. Después de 17 años, Támesis volverá a ser sede de la final intermunicipal de fútbol categoría Mayores. Esta decisión se debe al compromiso que ha tenido la Administración Municipal Támesis Territorio de Esperanza Contigo con el fortalecimiento del deporte en este municipio. Hoy prácticamente dejamos un pacto sellado entre la Administración y el equipo de fútbol para poder validar y confirmar de que Támesis sea la sede de la final intermunicipal de fútbol en el mes de febrero del 2018, un evento oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol. Eso es una gran motivación, vamos a darles todo el apoyo en el fogueo, en la implementación, en tener unos muy buenos uniformes. Sergio Osorio es un joven apasionado por el fútbol y por su corta edad nunca le ha tocado ver a Támesis como sede de una final intermunicipal. Ahora le tocará como jugador de su selección y él lo ve como una gran oportunidad. Como selección es una oportunidad pues grandísima que no la hemos tenido pues desde hace 17 años que Támesis fue sede, ¿cierto? Uno como joven es la primera vez que la va a vivir, ¿cierto? Por lo tanto pues es algo que no puedo desperdiciar como jugador por hacer pues parte del plantel y gracias pues al apoyo de la alcaldía, de la Administración Municipal vamos a poder realizar una buena presentación. Támesis es un municipio netamente futbolero, pero por diferentes motivos las personas han dejado de acompañar y alentar a su selección de fútbol. Ahora, con este gran evento que se realizará en el 2018, los jugadores esperan que la gente retorne al estadio Capitán Alberto Fernández. Falta un poquito de eso, que el pueblo se anime, que vea las ganas que hay de participar y de hacer una buena presentación, de apoyar al municipio porque el torneo que se avecina es muy importante y necesitamos ganar y gracias a Dios pues tenemos el apoyo de la alcaldía y de este proyecto que se va a realizar para poder realizar un buen campeonato. En esta reunión entre el alcalde municipal y los jugadores de la selección mayor de fútbol, además de dar la noticia que Támesis será la sede de la final, se entregaron algunos implementos deportivos. No solamente el tema es ladrillos y adobes, yo creo que también lo social es fundamental y en ese sentido pues con la selección de fútbol tenemos todo el apoyo, se fueron muy contentos, muy felices con ese plan de trabajo, prontamente ya les estaremos entregando una implementación, hoy les entregamos unos balones de fútbol para entrenamiento y un balón profesional oficial de la liga antioqueña de fútbol que trajeron como obsequio los dirigentes de la liga, pero creo que los que se lo merecían eran ellos y se los entregué. Con emotividad y muchas ganas de una buena representación, los equipos de voleibol escolar masculino y femenino, más la representante en natación, recibieron dotación antes de viajar a los Juegos Departamentales en Guatapé. Las bases infantiles y juveniles de voleibol en Támesis se sostienen gracias al trabajo de coordinadores deportivos y al apoyo brindado por las administraciones municipales, esto se refleja con dos títulos regionales consecutivos y la clasificación a departamentales de las categorías escolares en ambas ramas. El año pasado estuvimos en unos departamentales que se realizaron en el municipio de Frontino, Nosotras pues tenemos una perspectiva como siempre nos da un poquito de susto porque ya son municipios que llevan mucho recorrido, por ejemplo Envigado, bueno diferentes equipos, pero nosotras pues este año hemos estado dándole más duro al entrenamiento para ya llegar y si Dios quiere quedar campeonas en estos próximos Juegos Departamentales y si la experiencia del año pasado fue muy buena. El nivel demostrado por estos pequeños en diferentes torneos a nivel subregional ha convertido a Támesis en un referente del voleibol que hoy busca un título departamental. El tema de la final departamental siempre es tema muy importante para nosotros como municipio, como para tanto para los niños porque es un proceso bueno, competitivo. Los mejores equipos de los 125 municipios de la región y del departamento de Antioquia estarán concentrados en el municipio de Guatapé dándolo mejor para ser campeón a nivel departamental. El apoyo de la administración municipal es fundamental y junto con el compromiso que se suma de parte de las instituciones educativas y padres de familia hace posible que estos chicos puedan ir en mejores condiciones a representar el municipio de Támesis. Felices, hay unas sonrisas maravillosas, les estamos dando todo el apoyo estamos como administración municipal también facilitándoles temas de implementación el apoyo logístico para que vayan con toda la dignidad a representar el municipio y eso me hace acordar cuando uno era niño a Támesis que uno también salía a algunas actividades deportivas afuera y uno ni dormía, eso se los dije a los muchachos y estaban muertos de la risa pero felices, yo creo que es un momento maravilloso yo quiero agradecer la solidaridad a los padres de familia a algunos comerciantes que también aportaron para apoyar con las tulas con estas magníficas gorras yo creo que todo esto suma esfuerzos para que estos niños saquen el nombre del municipio muy adelante. Este año los juegos escolares departamentales se realizarán del 18 al 22 de octubre en el municipio de Guatapé, Oriente Antioqueño. Vamos a una pausa para comerciales y en un instante regresamos con más información. Somos el sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis, televisión, radio, prensa y medios digitales al servicio de toda la comunidad de esta región. Visite nuestra página web www.tamesistv.com Llevamos 5 años conectando la región Ahora nos renovamos para seguir contándonos como región Nosotros somos la nueva cara de las noticias de la región Espéranos Cansados de cocinar siempre lo mismo ¿Quieres sorprender con nuevas recetas, deliciosas y fáciles de preparar? Con Tatiana Velázquez, chef internacional, lo podrás hacer todos los sábados a las 11 y 30 de la mañana en el programa de Cocina en Cocina Támesis TV Nuestro canal Un saludo muy especial para el sistema comunitario de Támesis por sus 20 años Aunque pasaron ya el pasado 31 de julio Los exhorto para que sigan haciendo televisión de calidad Para que sigan siendo uno de los canales y uno de los sistemas más bonitos que tenemos en todo el país Porque los antioqueños efectivamente tienen esa característica De ser televisión de calidad, de ser cumplidores, de ser juiciosos Por eso desde la autoridad los felicitamos Por favor síganlo haciendo así que lo hacen muy bien Hasta luego El programa por su salud muévase pues de Indeportes Antioquia Busca bajar los índices de sedentarismo en el departamento Támesis es uno de los municipios del suroeste que ataca este flagelo con la actividad física Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud Publicado por la revista The Economist Colombia ocupó los primeros lugares de los países donde menos se realiza actividad física Según el estudio, el 60% de los colombianos no se ejercita Es por esto que Indeportes Antioquia lleva varios años con el programa por su salud muévase pues En donde invita a todos los antioqueños a practicar actividad física El programa por salud muévase pues de Indeportes Antioquia Es un programa que tiene como objetivo principal la promoción de la salud Y la prevención de la enfermedad por medio de la actividad física En general lo que hace el programa es promover los hábitos y estilos de vida saludable Que todos los antioqueños y antioqueñas sean un poco físicamente más activos Y que podamos combatir las altas cifras de sedentarismo que hoy hay en el departamento Támesis es uno de los pocos municipios del suroeste antioqueño donde sus habitantes tienen hábitos deportivos Aunque todavía son pocos los tamecinos que se animan a practicar algún deporte Los espacios están disponibles para su utilización Los tamecinos son un poco sedentarios Yo pienso que actualmente se han dejado ganar un poco de la tecnología Y han abandonado un poco los hábitos deportivos Entonces eso es a nivel mundial Pero nosotros como municipio debemos de enfocarnos de nuevo Debemos de tomar de nuevo esa cultura deportiva que teníamos Porque nosotros como Támesis hemos tenido una buena cultura deportiva Entonces volvamos a acudir a los centros de acondicionamiento Ocupemos los espacios El sedentarismo no solamente es verse que estás con una gran masa de grasa También los otros problemas que trae La hipertensión, enfermedades del corazón, cardiorespiratorias Gracias a todos los programas ofrecidos en el municipio de Támesis en materia deportiva El municipio fue calificado con semáforo verde La calificación más alta otorgada por Indeportes Antioquia De igual manera salió favorecido gracias a la presentación de un proyecto Para la dotación del centro de acondicionamiento físico Nuestro municipio gracias también a esa gestión y el compromiso del alcalde Se presentó un proyecto para el centro de acondicionamiento físico de la zona urbana El municipio, el cual salió viable Y ya en estos días, en los próximos días vamos a tener un material que nos van a ingresar Todos esos equipos y cofinanciación del municipio fueron 52 millones de pesos Los cuales creo que es un premio grande para nuestro municipio Seguir incrementando la participación y la promoción de la actividad física En todo el tipo de nuestra población La invitación es para que todos los tamecinos por salud Comiencen a practicar algún deporte Y hacer uso de todos los espacios que tiene disponible el municipio Jairo Escobar es un nuevo cantante de música popular proveniente del municipio de Santa Bárbara Él estuvo en las instalaciones de Támesis Estéreo presentando su nuevo sencillo Cualquier Licor Jairo Escobar es un nuevo cantante de música popular proveniente del municipio de Santa Bárbara Desde muy pequeño le gustaba cantar en las reuniones familiares Luego de 8 años de una dura carrera musical Presenta su nuevo sencillo discográfico Desde pequeño siempre nos han enseñado Siempre yo me crié con música de Arío Gómez, Alberto Posal, Charrito Negro Entonces se viene el gusto por esta música Ya cuando ya estamos en la ciudad de Medellín Pues ya empiezo a cantar Y ya me empieza a gustar lo que es la música popular Y a hacer mis propios temas El despechado del pueblo como es conocido en el mundo de la música popular Ha vivido casi toda su vida en una vereda Ha trabajado la tierra Y por eso canta con el corazón para todos los despechados Yo vengo de una vereda, vengo del campo Trabajador de la tierra como se dice por ahí Cogejor de café Y entonces pues estas canciones que ya traigo Las traigo para toda la gente Para toda la gente del campo, para toda la gente del pueblo Y las hago con bastante cariño Me inspiro en el despecho, en el dolor A veces por la tristeza cuando una persona, un ser amado se ha ido a nuestro lado Y pues estas canciones las hago con todo el corazón Cualquier licor es el nuevo sencillo de Jairo Escobar Canción que ya cuenta con video en su canal de YouTube Cuando uno más quiere Es cuando lo engañan Pa' colmo de males A mí me pasó Esa es una falsa Una traicionera Es una de tantas Que a mí me falló Por eso yo... Si quiere saber más de Jairo Escobar El despechado del pueblo Puede seguirlo en sus redes sociales Facebook, Twitter Y en su canal de YouTube Hoy en la sección Psicoactívate Nuestra psicóloga Astrid Elena Martínez Nos hablará sobre los trastornos de la personalidad El informativo Tamesis TV No solo te informa También te informa Psicoactívate Hola, bienvenidos a Psicoactívate El tema que vamos a tratar el día de hoy Son sobre los trastornos de la personalidad Psicoactívate Bueno, el trastorno de la personalidad Es un grupo de afecciones Que atraviesan ciertos individuos Y que muestran Patrones de comportamiento De larga duración En el tema del sentido De la percepción Del comportamiento mismo Que digamos No son como normales O que no se vinculan Dentro de lo social O de lo familiar O de lo comportamental Como normal Bien, estas personas Que tienen trastornos de personalidad Tienen o suelen tener problemas En distintas áreas de su vida En el área laboral En el área social En el área afectiva Incluso como padres O como madres Y llegaran a desarrollarse En esos ámbitos Son personas también Que tienen muchas dificultades Para superar los problemas No tienen unos niveles De frustración adecuados Precisamente como para afrontar Esas situaciones difíciles Que a veces todos los seres humanos Tenemos en algún momento De nuestras vidas Incluso muchas de estas personas De estos trastornos Que más adelante Obviamente vamos a aclarar Uno por uno También puede producir Vidas afectivas planas Es decir Emociones y afectos planos Que no sobresalen Que pareciera como que no amaran Porque las relaciones en pareja O si bien no son duraderas En muchos casos Ni siquiera pueden sostener Efectivamente una relación de pareja Hoy en nuestra sección Protege el ambiente Hablaremos de las consecuencias Que traen para el ambiente Utilizar pitillos de plástico Bienvenidos a Protege el ambiente Hoy vamos a hablar De una campaña Para que todos los tamesinos Tomen conciencia Y no usen pitillos Con el fin de proteger El medio ambiente En un minuto Se fabrican muchos pitillos El pitillo se puede utilizar En un promedio De 30 a 40 minutos Pero tarda en descomponerse Alrededor de mil años La producción del pitillo Conlleva la utilización De polipropileno Un material que es De los más resistentes Que existe Y tarda cerca de mil años En descomponerse En este periodo Se fragmentan partículas Microscópicas Que terminan en los océanos Por toniladas Impactando los ecosistemas Por eso le queremos Hacer un llamado a usted Para que usted marque la diferencia A la hora de llegar A un establecimiento A consumir una bebida Diga no al pitillo Y así cada uno Vamos aportando algo Al medio ambiente De antemano Quiero agradecerle A todas las personas Que nos han ayudado Con la campaña De las tapitas Ya que con las tapitas plásticas Estamos ayudando A los niños enfermos De cáncer En la fundación Funavit A Coptratán Que se vinculó Con nosotros A transportarlas A la ciudad De Medellín Recuerden escuchar A Tamesis Estéreo Los jueves Cada 15 días A las 10 y 30 El programa Bio Radio Que también tenemos Temas interesantes Del medio ambiente Hasta pronto Somos el sistema comunitario De medios de comunicación De Tamesis 20 años Contando lo que somos Tamesis TV Nuestro canal Y de esta manera Hemos llegado al final De nuestro informativo Tamesis TV Nos veremos En una próxima emisión Hasta pronto Tamesis TV Nuestro canal